soy el más perrón aquí hola gente de youtube como están soy yo soy último y estamos aquí un nuevo video para este canal así que vamos a continuar con las parodias de Naruto de Kishinpei así que vamos a hablar con éste dice wrongly once a... pi... bueno no sé lo que quiere decir pero bueno vamos a reaccionar a éste y bueno ahora atención que el vídeo no es para autopública así que vamos a reaccionar a éste y unos pocos vídeos más y ya está así que vamos a reaccionar el vídeo a éste y a ver el contenido y va... va y se perdió va, Saku... ah ok, quiere... ahí está Sakura entonces what? ¿QUIÉN ES ESSA IMAGEN COMO DE UN DIOS? ES MI... QUI CARAJO EL DIOS SASKER OH SE ESTÁ AUTOLICIONADO OH RE LOJ AH MEJOR NO DANME VOY Y NO Jajaja TAMBIÉ Jajaja ¿QUÉ DE CAI? Jajaja Son NADES WTF Jajaja 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 Snantel Jajaja Jajajajaja XL więcej Jajajaja Bro Jajaja ¿Qué pasa? Vamos rezando No, no de que ofilia no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No entendí nada No, 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 no ¡Naruto me la pela!